Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 972 del manga de One Piece del cual en esta ocasión una vez más no sé nada de nada sobre él en cuanto al contenido pero sí que he leído unas cuantas impresiones más sobre este y todas ellas han sido bastante positivas por lo que recordándoos que no proponen imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos cuando salen en Manga Plus de manera oficial y legal normalmente los domingos, en esta ocasión un viernes porque también se adelanta en Japón desde noviembre, desde principios de noviembre creo que no ocurría algo así justo cuando comenzó este flashback comencemos directamente a leerlo que esta vez tenemos un color spread que en la versión española le han metido un filtro súper extraño se ve como muy fosforescente, se ve bastante feo la verdad en la inglesa también lo he estado mirando porque además también esto es lo típico que sí que se filtra por Twitter, ya lo había visto, vaya y se ve bastante mejor con los típicos colores de Oda no sé qué narices han hecho aquí en la versión española de Manga Plus pero bueno, mientras el resto esté bien esto tampoco es que me importe especialmente Oda e Ichiro y Kubonoichi e Isaku se unen para dibujar este póster a color de Hungry Days esto es de los típicos comerciales que han salido en los últimos meses todos ellos bastante buenos, la verdad, a excepción del último que a mí me pareció un poco flojo pero el resto todos estuvieron muy muy bien ahora pasemos con lo importante, ¿verdad? con el capítulo Capítulo 972 Da igual las circunstancias, yo soy Oden ¿Que el señor Oden nos estuvo protegiendo? Por mucho que nos digas eso ahora, no podemos sentir lástima por él La verdad solo crea caos y confusión, Shinobu dice Fukurokuyu mientras la agarra El señor feudal imbécil se opuso al Shogun y morirá por ello Eso es algo que todos pueden entender, la ejecución terminará pronto Fukurokuyu, espero que hayas hablado sabiendo lo que te espera, ¿no? Estoy dispuesta a morir con ello, soy una vasalla del señor Oden No voy a obedecer tus órdenes, si les pasara algo a ellos estoy lista para morir junto a la familia Kosuki Ojo, porque si ha dicho que es una vasalla aquí mismo igual la ponen en el tablón junto al resto de los nueve vainas rojas No, van a sobrevivir todos y la próxima vez acabaremos con ustedes Eso no es más que un sueño Lo dice Fukurokuyu con una sonrisa de oreja a oreja demostrando su gran ego, parece Shogun Orochi, por favor detenga esta ejecución Por favor, se lo pido, yo también se lo ruego Dicen varios habitantes arrodillándose e inmediatamente después pasando a ser disparados por flechas de los subordinados de Orochi Le dispararon una flecha, rápido que alguien le trate la herida Orochi Que raro que esto lo lleguen a aceptar el resto de los habitantes Si con esta acción ya todos deberían de asumir que entonces Shinobo ha estado diciendo a la verdad muy estúpido a mi parecer por parte de Orochi Aunque entiendo por parte, por lo que averiguamos en el pasado capítulo el querer acabar con todos los habitantes La gente comprendió al instante lo aterrador que era el vengador Trozos de basura Dice Orochi Aquella ejecución prolongada que habían estado observando era precisamente la única esperanza para el país de Wano Señor Oden, Señor Oden Dicen los nueve vainas rojas Cuando se dieron cuenta los subordinados de Kaido habían rodeado a la gente y los subordinados de Orochi habían preparado sus armas En un abrir y cerrar los ojos la gente se enteró de la razón por la cual Oden había estado comportándose así durante cinco años Entonces, ¿ese día nos salvó? Dice un habitante cualquiera La gente empezó a correr ¡Demonios! ¡Somos unos inútiles! Y tanto, ¿qué os doy? La noticia llegó a todos los castillos de las aldeas mediante las Yabumi Las Yabumi de Wano son flechas con mensajes atados que recorren grandes distancias El aceite de la olla superaba los 700 grados y seguía aumentando ¡Sobreviva, Señor Oden! ¡Señor Oden! ¡Aguante, Señor Oden! Discúlpenos por criticarle sin saber nada ¡Gracias por protegernos, Señor Oden! ¡A buenas horas! Dicen los vainas rojas Ahora sí que lo quieren, ¿eh? Señor Oden, no les haga caso Haré lo mejor que pueda ¡Qué honesto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Chicos! Dice Oden Si consigo sobrevivir a esta ejecución Quiero abrir las fronteras de este país Al fin se nos va a revelar la razón original por la cual Wano fue cerrado Y por la cual, por lo tanto, quiere abrirlo ¿Qué están murmurando? Ya lo mencionó antes Que el aislamiento de este país tenía algo que ver con la familia Kosuki Y así es como inició este flashback, ¿eh? Con ese mensaje ¿De qué se enteró cuando viajó por el mar? Hace mucho tiempo Quien aisló a este país del extranjero Fue La familia Kosuki Tampoco me pida mucho por sorpresa Porque más o menos ya no lo dieron a entender Lo hicieron para proteger a Wano De una fuerza gigantesca Intuyó que del gobierno mundial El país de Wano No El mundo entero Está esperando a alguien Cuando aparezca esa persona Después de 800 años Necesitará un país Que sea capaz de prestarle su ayuda Ay, mi madre Ay, mi madre Que todo Wano se le va a unir a Luffy Que no solo van a abrir las puertas Que se le van a acabar uniendo todos los samuráis En la guerra final Voy a ser sincero Uff Hoy seguramente me van a matar Uff No puede ser Pero se va a aguantar esta ejecución Ya han pasado 20 minutos Hablan las fronteras de Wano En mi lugar Entonces Nosotros también con usted Le para Raizo Si ese es su sueño Entonces también será nuestro sueño Bien dicho Quedan 30 minutos Aquello era un infierno En el que podías morir asfixiado Solo por el calor Oden estaba ardiendo En ese aceite hirviendo ¿Por qué sigue con vida? Suban la temperatura Dice Orochi Sin embargo Oden no moría 10 minutos más ¿Cómo es que no se muere con esa temperatura? Quedan 5 minutos Señor Oden Solo un minuto más 10 segundos 3 segundos Un segundo Tak Lo consiguió Ha ocurrido un milagro Aguantó la ejecución El señor Oden Fue hervido Y sobrevivió Celebrándolo Muchísimos habitantes Genial Dice Shinobu El señor Oden Ha ganado Dicen los vainas rojas Ya se aclaró El malentendido Todo el país Está de tu parte De nuevo Prepárate Kaito Imbécil No lo provoques ¿Pero qué dices? Una victoria Es una victoria ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Qué desgraciados? O sea ¿Qué jodidos desgraciados? ¿Qué asco da? Es que ¿Qué asco da? Puto Orochi Tío Qué asco Qué jodido asco Habiendo aguantado vivo La hora entera Mira que yo pensaba Que Se iba a morir Durante La hora legendaria Y Que mientras estaba Iba a morir En plan De manera todo épica Aguantándolo Aún así Un poco raro sería Pero Daría por delante Vamos La epicidad del momento Que Que el sentido común Pero Pero esto es Completamente asqueroso Por parte de Orochi Consiguió sobrevivir Oden La hora entera Y ahora le van a ejecutar Bueno Orochi y los piratas bestias Porque también están ahí Subordinados de Kaido Justo hace un minuto Decidí cambiar el tipo De ejecución A fusilamiento Y pienso Mataros a todos Que argumento Tan infantil Eso no es lo que le prometieron Al señor Oden Ya Se lo ruego Chicos Abran Las fronteras De Wano Les vuelve a repetir Oden Gritando Y por último Empuja el tablón Hacia afuera Todos Salen volando Y corriendo Diciendo precisamente Corran Vayamos a Kuri Shinobu Rompiendo Las cadenas Mientras se dirigen No miren atrás Dice Kinemon Mientras llora Gracias Gracias por contarme Se termina aquí Morirán Todos No subestimes Amos El líder El líder de Kuri Ese tal Ashura Doji Dios Hasta Shutenmaru Llorando Y ahora Kawamatsu Y los Minx Debería darles vergüenza Atacando Así Alguien Nueva Inarrojas Se unieron A Oden Y Y Cómo Piensan En él Cuando va a morir Y Por cómo Les ha salvado La vida Que hambre Tengo Eso es porque Siempre tomas Prestado Todo nuestro Dinero Le Le replica Denjiro A Oden También en el pasado Vale Vayamos a robar Algo para comer Así es como se comportan Señor feudal Que muerte Tan espléndida Pasarás A la historia Le dice Kaido A Oden Me da igual Que se olviden De mí Mi alma Seguirá Con vida Siento Lo que pasó Con la vieja La maté Que sincero De repente Procura Volverte Más fuerte ¿En serio? Kaido No dudó En aprovechar El momento De flaquez Que provocó La vieja Transformándose En Momonosuke Pero aún así Tuvo la decencia De cargársela De matarla Porque realmente Si que le parecía Injusto Luego Esto me ha sorprendido Enormemente Pero bueno Continuemos Con Oden Diciendo Porque yo soy El que te acompaña A tomarte Una copa De sake Da igual Las circunstancias Yo soy Toki Momonosuke Hyori Me tengo que ir Vamos Le disparan ¿Qué iba a decir ahí? Oden El señor feudal imbécil O otra cosa Me llegó a entender Del todo bien Esta parte del capítulo Pero vaya Finalmente Murió ejecutado Por fusilamiento Y por parte De Kaido Es decir No murió Hervido Como creíamos Hasta ahora Y todos los habitantes Como no Lastimando ahora Su pérdida Oden Los instrumentos Volvemos al presente Creo que volvemos Al presente La sonrisa De Oden 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 ha dibujado La sonrisa De Oden Mientras Se hundía en el aceite Hirviendo Tras ser fusilado Muriendo Con una sonrisa En la cara Como los de Casi como si fuese Uno Vaya Mientras que todos Como no Lloraban Y así Se cerró La cortina De una leyenda Ostras que no he acabado El capítulo todavía Y ahora Pasamos a los protagonistas De la siguiente escena Señora Toki Lamento mucho Tener que traerle La noticia De la muerte Del señor Oden Tuvo un final Heroico Toki Yo ya he llegado A mi límite Si yo no puedo Acabar con Kaido Aquel que acabará Con él No llegará Hasta dentro De mucho tiempo Estoy Estoy hablando De dentro De más de 20 años Tendrá lugar Una guerra Que incluso Podría dividir Los océanos O sea Que dentro De 20 años Los protagonistas De esa gran guerra Deberían adentrarse En el nuevo mundo Ellos Son los que Pueden Derrotar Ha caído Se acerca un invierno Muy largo Para el país De Wano Toki Quiero que uses Tu poder Si yo muero Por favor Entrégales Esas katanas A nuestros hijos Pero son muy peligrosas No estás triste Por la ejecución Porque no vas a morir ¿Verdad? Se nota Que eres mi esposa Si llorásemos Se reirían De nosotros ¿No? Nosotros No somos Tu debilidad Mira esto Oden El futuro De dentro De 20 años La historia Empieza a moverse Hacia el presente Continúa Con su propósito No ha estado Nada mal El capítulo Me he emocionado Hasta ese Hasta este final De estas últimas Páginas Joder Me cago en todo Qué grande Es que qué grande Es Oden Por Dios Qué grande Le voy a echar Bastante menos Que han sido Cuatro meses Casi de plaspa Cuatro meses Que el protagonista De One Piece Era Oden Y no Luffy Y aunque evidentemente Quiero enormemente A Luffy Le he echado mucho de menos Y quiero volver ya con él Para ver cómo se desarrollan Las cosas en el presente No me arrepiento Lo más mínimo De haber estado leyendo Semana tras semana Este El que para mí Ha sido un fantástico Flashback Protagonizado Por Oden Qué jodido personaje Qué jodido Personaje Y bueno Creo que eso es todo Lo que tengo que deciros Dentro de nada Se nos viene la guerra Y después de este capítulo Va a tener Más peso Que nunca 100% seguro Que va a ser Epiquísimo Y bueno Si os ha gustado Agradecería muchísimo Que le diéseis Un me gusta Y hasta dentro De unas horas Con la review De una manera Gracias.